Pues muy contento de estar nuevamente aquí en la organización en una pretemporada más, tratando de apoyar al equipo en lo que sea, yo creo que el equipo se está viendo bastante bien con las contrataciones que han hecho de renombre, jugadores que han tenido bastante experiencia en grandes ligas, yo creo que eso va a venir bien al equipo, ayudar a nosotros los jóvenes a tratar de agarrar un poco más de experiencia y ponerle en juego también. Yo digo que va a ser un año similar al 2014, la verdad, de un equipo que tiene bastante joven, viene también con buenas estrellas, la verdad, vamos a tratar de que sea así, de repetir ese año. Yo me veo en el outfield, Jardino Central, primer bat y tratar de ayudar al equipo más que nada a ganar. Sí, así es, sabemos que la competencia interna es bastante importante en cualquier equipo, sabemos que tenemos que dar el 100% en cada entrenamiento, en cada juego, día con día, yo creo que es lo más importante en el equipo que vienen extranjeros que juegan todas las posiciones, sabemos también aquí mexicanos que podemos jugar cualquier posición, pero yo creo que es importante, la competencia es interna para uno mismo seguir superándose y seguir creciendo deportivamente. No, la verdad, muy bien, la verdad, en invierno tuve poca participación ahí con Charro, tratamos de dar el 100% en cada una de las cosas que nos dieron, pero no, bien, la verdad, yo creo que descansé bastante en mi casa, me preparé bien y vengo listo, la verdad, estos 10 días que estuve en Oaxaca también me llevaron para seguirme poniendo en forma y yo creo que van a ver un buen Carlos Figueroa esta temporada. Un saludo para todos que nos sigan apoyando y que vamos a tratar de que este sea nuestro año nuevamente.